Hola, aquí estamos en un nuevo vídeo en el cual, pues bueno, en este vídeo vamos a hacer algo que hace mucho tiempo que no hacemos y es, sí, así es, como habéis leído en el título y habéis visto en la miniatura un unboxing de tres Funko Pops Tres Funko Pops que ya lleváis viendo en mi estantería desde hace un tiempo pero no he podido tener la ocasión de todavía hacer el unboxing, no los he abierto todavía así que vamos a proceder a abrirlos en este vídeo Vamos con Funkos de Star Wars, de Marvel y de DC Así que como no sé qué intro poner, pues no ponemos intro Así que bueno, dicho esto, empecemos con el unboxing Bueno, sí, el primer Funko que nos encontramos sería el de So Guerrera Un Funko que es muy, muy chulo porque, bueno, no sé si os estaré poniendo planos por pantalla pero el traje que podemos ver por dentro es muy chulo, o sea, el detalle está muy bien y vamos a proceder a abrirlo Es exclusivo de la Fall Convention de 2017 Así que vamos a abrirlo Bueno, como siempre lo abrimos por abajo y vamos a intentar sacarlo de una manera que no vamos a estropear la caja, ¿vale? Así que lo sacamos y ya lo tenemos por aquí Quitamos este plástico y, bueno, ya lo tendríamos fuera de su caja Y, madre mía, no me digáis que no está chulo O sea, mirad todos los detalles del traje, ¿vale? Y no me digáis que no está chulo porque me estaríais mintiendo O sea, a mí me encanta Y, bueno, siempre ver aquí un logotipo de Star Wars siempre está muy bien Pero lo que es el Funko en sí me encanta porque vemos que su traje está bastante bien hecho con sus detalles y todo Y, bueno, vemos su pierna robótica y todo Y me gusta muchísimo También vemos su capa por aquí Y, bueno, su pelo con su textura de que tiene su guerrera en el pelo Y, bueno, este Funko Pop, la verdad, me encanta A lo mejor un fallito que podría encontrar es en el otro pie la falta de detalles ¡Es que siempre se ponen a ladrar los perros! Pero, bueno, lo que decía Lo que vendría a ser un poco el fallo que le veo a este Funko Pop es la falta de detalle un poco en este pie En el pie que no es el robótico Pero todo lo demás está perfecto Además, nos podemos fijar que aquí tiene la cicatriz del personaje Siguiendo con el siguiente Funko Pop Nos encontramos, sí, con el Funko del Capitán América Llevaba mucho tiempo queriendo conseguir este Funko Porque, sí, es el Funko de Infinity War del Capi Y, madre mía, es que qué chulo está Qué chulo está, me encanta Me encanta, miradlo Es que solo miradlo Yo es que gozo viendo este Funko Me hubiera gustado encontrarme con el de Thor Pero no me lo encontré Entonces me decidí por este En realidad mi objetivo era Thanos Pero no estaba disponible en la tienda Así que a ver si me compro el de Endgame Que seguro que está más chulo Y bueno, ahora vamos a proceder a abrirlo Lo dejamos por ahí Y ya lo tenemos fuera de la caja Ahora recojo todo esto Madre mía Mira, se mueve la cabecita En este también se me ha olvidado decirlo Pero también se le mueve la cabeza Pero madre mía No me digáis que no está chulo este Funko Qué chulada Qué chulada Me encanta Me encanta, me encanta Un gran Funko Pop Y ahora ya vamos con el que para mí Es el mejor de los Funkos que tengo De estos tres, ¿vale? De esos, ¿no? Ya sabéis que el mejor de esos Es el de Throne Me encanta Lo admiro Me encanta En serio Wow Wow Qué maravilloso Funko Pero bueno Ese no es el caso El caso es que ahora vamos a abrir El Funko Pop de Aquaman Qué ganas tenía de tener este Funko Madre mía Es que miradlo Es que solo miradlo Con su traje de la película Que le queda también a Jason Momoa Es que, bueno Qué contar de aquí Vamos a abrirlo Ya lo tenemos aquí Y madre mía Qué completa maravilla Con la base de agua Su pelo ahí Con el cambio de color Ese traje que le queda también A Jason Momoa En pantalla El tridente Que tiene esta puntita aquí No sé si se ve de plástico Que le voy a intentar quitar Creo que se puede Ahí está Y madre mía Qué maravilloso Funko En serio Me encanta Y qué maravilla Qué maravilloso Funko Con su cara esta Bueno Qué contaros Qué contaros Y bueno Pues estos tres serían Los Funkos de hoy Madre mía No me digáis que no están chulos Qué maravilla de Funko Sin duda El mejor es el de Aquaman Después tendríamos por aquí El del Capitán América Pero este tampoco se queda atrás Porque está muy Muy chulo Y bueno Pues ahora es vuestro turno Porque quiero que me dejéis En comentarios Cuál es vuestro Funko favorito De estos tres El mío sin duda Es el de Aquaman Porque bueno Su película me encantó Y sin duda Es un gran Funko Y bueno Ahora sí Dicho todo esto Muchísimas gracias Por haber visto este vídeo Mandarme los vídeos Que os pedí en el vídeo anterior Todos los requisitos Están en la descripción Por favor Mandármelos Podéis pasaros por la página De Marinette Games Que es una empresa De juegos Que está creando Tenebris Cordis No puedo decir mucho Pero parece que va a estar Muy guay Y ahora sí Dicho todo esto Darme un buen like Si os ha gustado Suscribiros Si no lo estáis Si acabáis de descubrir el canal Compartid el vídeo A todos los que les pueda llegar A interesar Y ahora sí Dicho todo esto Chao chao